Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros amigos de Convecon, por su apoyo en la producción de la entrevista de Laura Torres. Por último, te invitamos a seguir a Convecon en sus cuentas oficiales, para que se esté al pendiente de sus próximos eventos. Sin más que decir, empecemos con el video. Dobson Latinoamérica Buenas tardes amigos de Dobson Latinoamérica, el día de hoy para celebrar nuestro décimo aniversario tenemos a una de las actrices más queridas del doblaje latinoamericano, con más de 33 años de experiencia. Tenemos a Gohan, Goten, tenemos a Goku, tenemos a diversos personajes del anime, pero también tenemos a Amanda Waller, tenemos inclusive a Alice de Resident Evil, tenemos a la grandísima Laura Torres. ¿Cómo se encuentra señorita Laura? Enorme, enorme, yo grandísima, ya de edad, mi hijo también. Muy contenta, muy contenta. Bienvenidos, Dobson Latinoamérica. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. ¿Por qué señor Wayne? Me gusta ser amigos. En eso diferimos. Usted se apoya en la amistad, yo me apoyo en la presión. Buenas noches. Se ve cansado, ya no trabaje de noche. Y bueno, antes de comenzar, queremos abordar un poquito de sus orígenes. Usted ha comentado en entrevistas anteriores que, debido a su papá, que estuvo leyendo una vez un artículo de Los Ángeles de Charlie, sobre el elenco de ese doblaje, en particular le interesó entrar a este medio. Pero más adelante tuvo la oportunidad de conocer a Francisco Reséndez para su primer papel dentro del doblaje, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue que esto influyó para que eso se convirtiera en su vocación? Mira, mi niño, hiciste la tarea. Muy bien, muy bien. Yo les voy a contestar lo que sea menos mi peso, eso sí se los digo. Espero que no hayas hecho tarea de eso. No, no, no. Este, fíjate que desde niña tenía la inquietud, bueno, crecí en una familia con, con música, con poesía, con lectura, y siempre me llamó mucho la atención. Era como parte de, realmente. A partir de esa entrevista pasaron muchos años y estudié arte dramático y entonces cuando uno de los, el sobrino de una actriz mexicana, Isabel Martínez La Taravilla, en paz descanse, su sobrino es mi amigo y nos dijo que había unas audiciones para hacer doblaje y yo dije, ¡ah! Entonces fui y es como amor a primera vista, como llegué y dije, ¡guau! Yo quiero hacer esto. Y esa fue la primera, este, entrada. Y, y el señor Reséndez exactamente me hizo favor de, de darme mi primer caricatura, que era Bompetibú. Bompetibú, exacto. Este, sí, de, de un niñito que se llama Ken, se llama, de un carrito que hablaba con Benjamín Rivera, mi primer compañero de atril, este, y, y pues ahí comenzó la aventura de, de, de hace 30 años. Tiene un amplio currículum de personajes masculinos, tiene a Shippo de Inuyasha, tiene a Shin Shippo de Inuyasha, tiene también, este, novita de Doraemon. Sí. ¿Cómo ha sido su experiencia para doblar a esos personajes masculinos desde su perspectiva? ¡Mami! ¡Está mirándole las piernas! ¡Te caché! ¡Te caché! ¡Que tu mamá no te jugó! ¡Sí, cállate! ¡Cállate! ¡Mamá despierta! ¡Tramposo, tramposo! ¡Está mirando escondidas! Bien bonito, porque bueno, finalmente, este, actuar es jugar a ser alguien que no eres, ¿no? Y bueno, ser también, prestar y, y, y permitirte, darte la oportunidad, pues, de ser un bebé, ¿no? De Tommy Peacles, ¿no? De Aventuras en Pañales, pues, te das la oportunidad y rompes con ese, esa, ese parámetro de cómo una mujer va a ser un bebé y un niño, ¿no? Hay bebés que no pueden dejar de andar. ¿Andar? Sí, voy a casa que me cabí en el pañal a jugar con mi mandita y a tomar una siesta. Y entonces es cuando entra esta parte de, de jugar, de actuar, de permitirte, este, con un poco más de conocimiento, este, jugar a ser alguien que no eres, como cuando eres niño, ¿no? Que vamos a ser policías y ladrones y, y que yo les decía, les quiero comentar esto porque me da mucha risa. Yo la verdad es que cuando era niña, a mí no me gustaba ser ni la reina, ni la princesa, ni nada de eso. Todas mis primas y mi hermana y todas ellas eran así como, y a mí me gustaba ser la sirvienta. Y entonces me decía, ay, ¿qué? Yo, yo quiero ser la sirvienta. Porque después me volvía mala y las envenenaba y las amarraba y todo eso. Entonces a mí me gustaba, no, yo soy la que las peina y las jalaba y todo esto, ¿no? Pues le hubieras pedido a Sango y a Miroku que no se apartaran de ti, chiquilín. Claro que no, porque cuando encuentres a Kikyo y comiences a actuar extraño, ¿qué bestia crees que va a consolar a Ome? ¿Me entendiste, inútil? Sí, te entiendo, rata de dos patas. Pero, pero, permitirte de pronto darle, darle vida, no. Eh, eh, jugar con, con parte de tu niñez y, 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 porque todos son niños, hombres o mujeres, los niños son niños en ese momento, ¿no? Son inocentes, son espontáneos, eh, son, este, para expresar su amor, su, su tristeza, su alegría. Entonces realmente, eh, permitirte hablar como, como desde el corazón, como un niño, para mí ha sido un regalo. Bueno, ya, pero no es cierto, nunca ando con él. ¡Ja! ¡Ay! ¡Ja! ¡Oiga la historia de Nelson y su gran amigo Martín! ¡Ya! ¡Juntos hicieron hazañas, grandes, grandes, grandes! Muy bien, y hablando de niños, hay uno en particular que quiero mencionar, este, que ya sabemos cuál es. Goku, este, pero no solamente Goku, Dragon Ball ha sido un antes y después en su carrera, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y bueno, gracias a la confianza y, pues, el aprecio de Gloria del Roche que estuvo ahí presente, desde el principio del proyecto. Así es. Pero quisiera preguntar algo diferente. ¿Cómo ha sido la evolución de Goku desde el primer capítulo de Dragon Ball, la clásica, la original, hasta, gente, porque vemos que hay una evolución dentro del personaje, ¿no? De ser un niño muy intranquilo, juguetón, a un adulto en cuerpo de niño, este, igual serio, o sea, este, ¿cómo ha sido esa evolución para desarrollar Goku a lo largo de esas temporadas? Antes de que mi abuelito falleciera, me dijo que si tenía la oportunidad de ver a una chica que la tratara con mucha delicadeza. ¿Lo ves? Pues entonces hazle caso a esos consejos y trátame bien. ¡Uy, qué raro! Las mujeres no tienen cola. ¡Qué gracioso! Ah, pues yo te podría hablar de manera mucho más profunda del Goku chiquito. Yo creo que cuando eres niño, repito, esa es la parte de espontaneidad, que no te das cuenta si hay algo feo, ¿no? Que eres, preguntas, cosas chistosas, curiosas, este, no ves más allá de tu inocencia, ¿no? De tu gusto por hacer algo. Yo creo que Goku cuando crece, se enfrenta a un mundo, este, donde tal vez no encuentra esta réplica de amor por el, por todo lo que, de lo que él cree cuando es niño, ¿no? El amor a sus amigos, cuidar el planeta. Creo que esa parte es, pero no pierde tampoco la esperanza, ¿no? Entonces, pero ya lo ve de una manera diferente. ¡Pero si eres mi abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Mi querido Goku! ¡Ven a mis brazos! ¡Abuelito! ¡Eres mi abuelito! ¡Hagan! ¿Quién dejó aquí las cebollas? A mí me parece que, que es una pena que se haya perdido esta parte de niños en, en esta, en esta, en esta serie, porque sí era el equilibrio, ¿no? Eres equilibrio padre de, de, pero toda la evolución, híjole, sí siento que, que para Goku ha sido un peso grande. Así es. ¿No? O sea, finalmente se da cuenta que, que en sus manos están, la vida de muchas personas. Debe ser difícil, es como cuando eres presidente de un país, ¿no? Que te das cuenta y dices, porque cuando eres niño, pues, ¿qué más da si hay comida o no en tu casa, no? O sea, sí, sí, pues, pero no. Y vas creciendo y vas, de pronto, enfrentándote a una realidad y dices, ah, caray, ¿no? Inc, Gohan, Goten, Pan, han vivido muy felices en la tierra, dejando muchos recuerdos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Y por eso no voy a permitir que las destruyan! Yo creo que Akira Toriyama debió haber escrito más cosas de, bien niños, estaba bien bonito. Sí, pero afortunadamente tenemos a Gohan y a Goten también, ¿verdad? Pues sí, pero crecen, hijo, estoy harta. La adolescencia de esos tres me pegó más que la personal y tú no la pegues. ¿Para qué crecen? ¿No? Esperemos que a Toriyama se le ocurra algo, ¿verdad? Ay, oye, Akira, ¿me estás escuchando? Dale, pues, Akira. Dale, échale una, escribe algo ya para niños. Exacto. Y me reporte. Aquí hagan al aire, les duele, ¿ok? Mataron a su amigo y dice... ¡Agua! Y hablando de niños, tenemos otro personaje que también le da un seguimiento muy importante por más de 10 años, Tommy Pickles, desde que era pequeño hasta cuando se convirtió un adolescente y ahora otra vez es niño en ese rebote de los rubros. Pues te quiero, eres mi hermano, te quiero, y Tommy, mi filho. ¿Qué? ¿No las habías quitado? Sí, que yo lo dirijo, fíjate, ahora tengo la fortuna de, hijo, el honor grandísimo de dirigir, de tomar la estafeta del señor Roy, que además es un señor maravilloso, al cual adoro y al cual le agradezco profundamente las oportunidades de hacer personajes tan padres, ¿no? Y de aprender tanto de él y de la señora Rocío, su esposa. Rocío, eso. Y... Dil, todo esto es mi culpa. Vi todas las señales, te presionamos mucho, pero no lo quise aceptar. Soy un pésimo hermano mayor y uno arrepentido también. Dil, solo quería que estuvieras muy orgulloso de él. Es bien bonito, Tommy, ¿yo sabes qué? Decía, fíjate qué buenos escritores son, qué bien está hecho eso, porque, ¿cómo puedes unos niños tan feitos? No puedo adorarlos, ¿no? Que tú ves un niño cabezón con unos ojotes, los pies choicos y en pañales y dices, lo amo. Entonces, híjole, escrito maravilloso, este... Y hoy ya es un formato diferente, se ve rarito, al principio, es así como que... Pero está bien bonito. Sí. Está muy padre. Pero no estarías solito. Si te conviertes en niño lombriz, aún seremos tus amigos, porque serás gallitos, dentro de tu corazón. ¿En serio, Tommy? ¡Claro que sí! ¡Nada podrá separarnos! Y ahora, con respecto a personajes más maduros, este... Tenemos en este caso a Alice de la saga de Resident Evil, que antes que, por ejemplo, adaptaciones como Mario, The Last of Us, este... Resident Evil reinó por mucho tiempo como la mejor adaptación de videojuegos en su momento. ¡Obrale! ¡No sabía! ¿Qué representó para usted formar parte de esta franquicia? Me llamo Alice. Trabajaba para la Corporación Umbrella, la entidad comercial más grande y poderosa del mundo. Yo era jefa de seguridad en un centro de alta tecnología llamado El Panal. Fíjate que es bien chistoso. A veces yo no me entero. Honestamente lo digo. No me entero. Yo llego a hacer mi trabajo. Para mí es tan importante uno chiquitito, con una participación, que uno me representa la misma responsabilidad. Entonces, lo hago con... Soy una persona, además, que soy muy disciplinada, aunque no parezca. Soy bien relajentita, pero soy bien disciplinada. Y cuando el director está ahí, yo me callo, escucho las indicaciones y me encanta. Y todo lo hago con mucho cariño. Pero yo sobreviví junto con un ambientalista llamado Matt. Pensamos que el horror había quedado atrás. Pero nos equivocamos. No me acuerdo si primero hice Resident Evil y después El Quinto Elemento. No, creo que sí, ¿verdad? O fue al revés. Bueno, lo chocamos a Nublaje, Vicky. No se preocupe. Bueno, sí, no importa. Porque el señor Eduardo Tejedo me dio la oportunidad de hacer a Mila Jovich por primera vez y después a la señora Rocio Garcel en El Quinto Elemento y padrísimo. Pero todo lo hago así. De verdad puede sonar muy absurdo, pero no me doy cuenta. Sí, el amor. El amor es bueno. Es un buen ejemplo. Como el amor. El amor vale la pena. No conozco el amor. No lo conozco. Me hicieron para proteger, no para amar. Así que no sirvo para otra cosa. Te juro que hemos llegado. Gerardito, por ejemplo, y yo estuvimos en Perú. Y me acuerdo la primera vez que nos dijeron, ay, ustedes participaron en... Y yo, así. Y me dice, Gerardo, ¿qué dijeron? Y yo, no sé. Y entonces nos volvieron a decir, ah, sí, que ustedes eran de... Y le dije, ay, no, yo no puedo quedarme así. Mijito, discúlpame. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nosotros? Ah, pues que ustedes son parte de League of Legends. Y me quedé exactamente igual porque no sabía qué es eso. No, pues es un videojuego y en Overwatch y en... Hasta que después ya me doy cuenta de que, pues, se hacen las cosas. Pero, mijo, yo te puedo decir que todo para mí representa una gran responsabilidad. Volviste a desaparecer sin dejar rastro. Solo que esta vez fue algo voluntario. Entonces, si te interesa saber en qué me convertí durante tu segunda ausencia, me volví yo. Y que siempre estoy con la perra al lado. La perra en seguridad porque, de verdad, yo no me creo las cosas, ¿eh? Acabo de hacer un proyecto importante que es Úrsula en la sirenita de Disney. Y lo mismo representa, hijo, esa que otro... O sea, es exactamente igual. Siempre estoy con... Mi maestro de arte dramático nos dijo cosas bien bonitas. Una de ellas fue, no importa lo que hiciste. Ya lo hiciste bien mal o regular. El proyecto que importa es el que viene. Entonces, por eso siempre estoy con mi perra al lado. Él se topa con un pez viejo y le dice... Amigo, estoy buscando esa cosa a la que le dicen océano. El océano, le dice el otro pez. Eso es en lo que estás ahora. Esto, le dice el joven pez. Esto es agua. Lo que quiero es el océano. Y bueno, ahorita tocando el tema de Úrsula, para cerrar. ¿Cómo ha sido el proceso de darle vida a este villano tan importante dentro de Disney? Ahora en un formato diferente. Antes de que se ponga el sol el tercer día, tú y tu príncipe deben darse un beso. Y no uno cualquiera, sino uno de amor verdadero. Pues fíjate que es lo mismo. A mí me dicen esto, sí señor, sí señor. El señor Ricardo Tejedo que también me hizo el favor de invitarme. Pero hicimos una prueba. La verdad es que sí, competí con mujeres bien, bien talentosas. Gaby Cárdenas que había hecho a Melissa McCarthy todo el tiempo. Y que para mí esa fue la parte más difícil, déjenme decirles la verdad. Y ella me hizo favor de dirigirme en las canciones también. ¿Ustedes piensan que ser actriz de doblaje es sencillo? Pues no, hay que barrer. Pero con estilo. ¡Alexa, play! ¡Pobres almas en desgracia! Esta quiere ser velgada y esta quiere una pareja. ¿Quién les ayudó? ¡Yo lo hice! Y que cómo fue, mira, lo que más padre ha sido, la verdad, es este, bueno, está padrísimo. Bueno, a mí me gustó mucho. Me parece que la inclusión y que hacer felices a niñas y a niños desde otro punto de vista es bien bonito. Pero que tú pidas en Spotify, este, pobres almas en desgracia de Laura Torres y que aparezca ahí yo. Y no me di cuenta, hijo. Si no me dice, mija, yo voy por la vida así. Entonces, qué padre. Muy bonito, honradísima. Y espero que les guste y si genera polémica, está bien. Cuando uno hace un trabajo, te expones a que la gente le diga, sí, me gustó o no me gustó. Está en todo su derecho. Volverás a convertirte en sirena y me pertenecerás a mí. Muy bien, pues, señorita Laura, en verdad, le agradecemos mucho por el espacio, por acompañarnos en nuestro marco de nuestro décimo aniversario. Felicidades, que cumplan mil más. Sí, y antes de pedirnos, ¿puede regalaros un saludo para Dobson como Goku, por favor? Claro que sí. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Soy Goku y quiero mandarle un saludo con todo mi amor a todo Dobson. Gracias, de verdad, Latinoamérica, los quiero y les mando muchos besos y muchos kamehamehas. Adiós, amigos. Qué cálida. Es la espalda de Shanglón. ¡Ah, bien calamardo! Y eso sería todo, nos vemos y hasta la próxima. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno!